Bueno, este es un mensaje que yo quiero mandarle al Presidente Municipal, al señor Gerardo García, hacerle ver que no nos han prestado apoyo. Somos gente que no tenemos servicio de agua, no tenemos drenaje, pero siempre nos inundamos cuando está la época de agua y nadie nos apoya. Ahorita que ya baja el nivel de agua, nosotros vamos a tener que limpiar con nuestros propios recursos, porque nadie nos apoya. Primordialmente, lo que necesitamos es que nos apoye el Presidente Municipal, como cuando sale en el periódico o sale declarando en la televisión, que se note y que venga aquí a la privada revolución, donde no tenemos luz, no tenemos agua, y las inundaciones cada que llueve perdemos nuestros artículos, nuestros muebles. Y queremos primordialmente que venga y cumpla. Y los candidatos que andan para diputados nos vean.